oremos digital un espacio para orar amar y seguir a cristo nuestro salvador jueves 8 de julio décima cuarta semana del tiempo ordinario segunda semana del salterio color litúrgico verde en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro del génesis capítulo 44 versículos del 18 al 21 23b al 29 al capítulo 45 versículos del 1 al 5 en aquellos días judas se acercó a jose y le dijo permite a tu siervo hablar en presencia de su señor no se enfade mi señor conmigo pues eres como el faraón mi señor interrogó a sus siervos tienen padre o algún hermano y respondimos a mi señor tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez un hermano suyo murió y sólo le queda este de aquella mujer su padre lo adora tú dijiste tráiganmelo para que lo conozca si no baja su hermano menor con ustedes no volverán a verme cuando subimos a casa de tu siervo nuestro padre le contamos todas las palabras de mi señor y nuestro padre nos dijo vuelvan a comprar unos pocos víveres le dijimos no podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros él replicó sabéis que mi mujer me dio dos hijos uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera pues no vuelto a verlo si arrancan también a este de mi presencia y les sucede una desgracia darán con mis canas de pena en el sepulcro jose no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó salgan todos de mi presencia y no había nadie cuando se dio a conocer a sus hermanos rompió a llorar fuerte de modo que los egipcios lo oyeron en la noticia llegó a casa del faraón jose dijo a sus hermanos yo soy jose vive todavía mi padre sus hermanos se quedaron sin respuesta del espanto jose dijo a sus hermanos acérquense a mí se acercaron y les repitió yo soy jose su hermano el que vendieron a los egipcios pero ahora no se preocupen ni les pese haberme vendido aquí para salvación me envió dios delante de ustedes palabra de dios te alabamos señor salmo 104 recuerden las maravillas que hizo el señor llamó al hambre sobre aquella tierra cortando el sustento del pan por delante había enviado a un hombre a jose vendido como esclavo le trabaron los pies con grillos le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del señor lo acreditó el rey lo mandó desatar el señor de pueblos le abrió la prisión lo nombró administrador de su casa señor de todas sus posesiones lectura del santo evangelio según san mateo capítulo décimo versículo del 7 al 15 en aquel tiempo dijo jesús a sus apóstoles vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca curen enfermos resuciten muertos limpien leprosos echen demonios lo que han recibido gratis den lo gratis no lleven en la faja oro plata ni calderilla ni tampoco alforja para el camino ni túnica de repuesto ni sandalias ni bastón bien merece el obrero su sustento cuando entren a un pueblo o aldea averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan al entrar en una casa saluden si la casa se lo merece la paz que le desean vendrá a ella si no se lo merece la paz volverá a ustedes si alguno no lo recibe o no los escucha al salir de su casa o del pueblo sacuden el polvo de los pies les aseguro que en el día del juicio les será más llevadero a sodoma y gomorra que aquel pueblo palabra del señor gloria a ti señor jesús hola qué tal mis queridos hermanos y hermanas tengan todos ustedes un feliz jueves vamos a colocarnos en la presencia del señor y en este día eucarístico vamos a pedir al señor por todos los sacerdotes de manera especial por aquellos sacerdotes que han perdido la vida a lo largo de estos meses por culpa de la pandemia le pedimos al señor por todos los que se encuentran enfermos le pedimos a dios por todos los que tienen asuntos pastorales difíciles para que el señor a todos nosotros sacerdotes nos siga dando ese corazón que seamos capaces de llevarlo a él a todos los lugares bueno y por todas las vocaciones saludables y religiosas oremos en este día hablemos de la palabra de la primera lectura saquemos dos mensajes el primero es acerca de jose vemos que él quiere ser duro con sus hermanos y tal vez pensó en vengarse tal vez con su actitud quería llamarles la atención pero al final no es capaz se conmueve se echa a llorar y no es capaz de hacerles daño esta prueba de humildad de jose nos tiene que llevar a todos nosotros queridos hermanos y hermanas a recordar que somos de dios y como somos de dios nosotros no podemos hacer nada malo tal vez muchos de los que están escuchando este audio tienen de pronto un deseo de vengarse de alguien tal vez en algún momento lo humillaron tal vez en algún momento le hicieron pasar alguna vergüenza le quitaron algo y hoy tal vez estás bien y te quieres desquitar te quieres vengar qué bueno que como jose el espíritu santo toque el corazón a todos los que en este momento están ya bien y que el señor no permita que ninguna manera nosotros vayamos a fallarle queriendo hacer mal a otros el que es bueno es bueno y así hagan lo que le hagan recordemos muy bien que dios es juez también recordemos la última palabra de jose de esta lectura ahí viene el segundo aspecto él dice convenía que ustedes hicieran eso conmigo convenía que yo fuera delante de ustedes porque lo que ustedes comenzaron haciendo como algo malo se convirtió en bendición dios siempre utiliza las cosas difíciles las cosas malas para sacar buen provecho donde ellos no hubieran vendido a su hermano tal vez se hubieran muerto de hambre pero como ellos le marcaron ese destino a su hermanito dios le marcó un destino mejor a jose en cuanto al evangelio el señor nos dice a todos cuál es nuestra misión ir al mundo a nuestro mundo proclamar el evangelio llevar el reino de dios a todo el mundo no necesitamos grandes cosas solamente un corazón dispuesto fe obediencia para que el señor pueda hacer su obra en el mundo dios los bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén pide este servicio deberemos digital al whatsapp 3 18 4 47 04 90